Bueno chicos, hoy quiero platicarles acerca de cómo chequear el estatus de su de su petición, de su aplicación con el departamento de USCIS. Estamos en este website en el USCIS.gov. Este link lo van a encontrar bajo el video. Este nada más es un ejemplo de un caso que tuve hace ya tiempo. Entonces lo que van a hacer es aquí donde dice provea otro número de recibo. Usted va a poner su número de recibo, va a poner verifique estatus y le va a aparecer el estatus de su caso. En este caso, en el 2019 fue negado y pues nos llegó una carta diciendo que teníamos que proporcionar más pruebas. O sea de que hagan de cuenta una vez ustedes envíen las pruebas, puede que ustedes vayan a chequear otra vez su caso y pueda haber una actualización. Yo les recomiendo que verifiquen su caso y vean cuál es el estatus de su caso en cada momento para ver si no hay ningún cambio. ¿Cómo pueden encontrar el número de recibo? Si se dan cuenta, aquí arriba a la izquierda donde dice Receipt Number, número de recibo, ahí van a encontrar su número de recibo. Si ustedes van hacia abajo a la izquierda, aquí les dice dónde está el caso. En este tipo de caso, es nada más un ejemplo. Dice que está en California. Muy bien. Ahora hagamos de cuenta que queremos ver cuánto tiempo es el que toma el proceso. Nos vamos aquí y le vamos a dar clic donde dice Visite la página y nos envía a Compruebe los tiempos de procesamiento de casos. Hagamos de ejemplo que vamos a ver el caso I-130. Bueno, el formulario I-130, hagamos de cuenta que se metió una petición y el formulario está en California. Vamos a darle clic donde dice Obtenga el tiempo de procesamiento. Deslizamos hacia abajo y dice Ve a la tabla de abajo. Aquí abajo nos aparece de que para los residentes permanentes que están pidiendo a sus cónyuges o niños menores de 21 años, está tomando de 18 a 24 meses. Petición de ciudadanos que están peticionando a sus cónyuges, padres o niños menores de 18 años, perdón, 21 años, es de 18 a 24 meses y sucesivamente. No todos los centros van a ser igual. Por ejemplo, si nos vamos a Texas, vamos a ver cómo va Texas. Y si se dan cuenta en Texas, es más rápido. Está tomando de 1 a 7 meses para residentes, de 8 a 11 meses para ciudadanos. Y sucesivamente, ustedes pueden ver qué estado es el que ha caído su caso. Ya les comenté cómo verificar el estado. Va a estar en su formulario, abajo, hacia la izquierda. Aquí le va a decir el estado en donde está su caso. Otra de las cosas que pueden verificar es otros formularios más. Por ejemplo, la I-485. Digamos que la I-485 cayó en Albany, Nueva York. Y vamos a obtener información. Y aquí le dice que puede tomar de 13.5 meses a 29 meses. Intentemos otro. Hagamos de cuenta que es West Palm Beach, Florida. Y nos dice de 11 a 20 meses y medio. Espero que este video haya sido útil para ustedes. Acuérdense de suscribirse, darle like a este video. En mi próximo video estaré hablando de cómo renovar la residencia permanente en los Estados Unidos. La que le llaman Green Card. Acuérdense que este nada más es para verificar el estatus de su caso con USCIS. No es con la NBC, que es el Centro Nacional de Visas. Ese video estará pendiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.